Bueno, que estamos aquí en una empresa muy importante y que, bueno, queríamos destacar también que dentro de las empresas importantes está la gente importante. Y para nosotros nuestro querido Antonio también es una persona importante que lleva años, su familia también, con la casa, la casita, la patata. Bueno, que ahora nos va a contar un poquito de sus proyectos, porque yo hace tiempo que no te veo, ha pasado la pandemia, ha pasado todas estas cosas que han pasado. Y bueno, hemos ido trabajando por nosotros también, tú también, cuéntanos un poquito ya cómo se abre esta ventana a este nuevo mundo ya después del covión, que tengamos todavía sus variantes. Sí, muy buenas tardes, Elena, muy buenas tardes, Pepe, y un saludo a toda la gente de Marbella, por favor, por fin estamos en la calle, ¿no? Que vaya desastre con el tema de esto, pero bueno, también ha sido, ha venido bien también, ha venido bien que estaba sobrecargado todo un poquito. Y bueno, lo que ha pasado, mira, la feria, no hemos podido hacer la feria, teníamos muchas ganas en el 2020 de hacer la feria de Marbella, estábamos súper ilusionados, estábamos súper preparados con nuestros mojitos, nuestros bailes, y luego por la noche nuestras papas, y no ha sido posible. Entonces, pues, nada, lo que me he dedicado ahora, en estos dos años, como se dice, reciclarse, ¿no? Y digo, no, vea, ya se ha jubilado mi madre, en el 2020 mi padre falleció, y fue un palo. Y nada, y al final, pues, lo que pasa es eso, ¿no? Que la vida va pasando, y al final, pues, va a llegar el día de que yo ya tampoco esté, ¿no? Y qué bonito que se quede la esencia, el sello de nosotros de toda la vida, la casita, la patata, ¿no? Entonces, inventando, inventando, ¿cómo lo puedo hacer? Digo, bueno, si es que resulta de que hay otra franquicia, que ya lo conocemos a todo el mundo, que no voy a nombrar el nombre, que es franqueza, conocida por el mundo entero, ellos, ¿cómo lo hicieron? Entonces, yo estos dos años estoy investigando, y digo, oye, esos son muy fuertes en comida rápida, pero todo el mundo lo conoce como comida rápida basura. Y digo, bueno, pero si la patata asada, la base de la patata asada es lo más saludable que puede existir, ¿no? Entonces, la gente, y la gran clientela que nosotros tenemos de la casita de la patata, y la gente, porque saben que comen comida saludable, que comen bien comido, entonces, pues, digo, bueno, ¿por qué no lo vamos a convertir en comida rápida saludable? Cuando nosotros en las ferias somos los número uno vendiendo papas, y muy rápido, ¿no? Nosotros sacamos las patatas en 40 segundos, y entonces, pues, nosotros, pues, hemos ido inventando, he ido haciendo muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, hasta que hemos llegado al nuevo packaging, hemos llegado a los nuevos sabores, calamero, césar, bueno, tenemos una variedad espectacular, ahora estamos preparando la patata fitness, la crofi, y la ilusión. Yo quiero llegar, porque, claro, este producto, que se vende también, es un producto que ya conocemos, es muy conocido y tal. Yo quiero saber, por ejemplo, el tema de montar una empresa, con este nombre, con la patata, cómo hay que hacer, qué requisitos son necesarios, si se puede hacer franquiciable. Cuéntame un poquito, vamos a llegar a más. Vale. Vamos a ir a más, a ir a otro sitio. Pues, ahí es donde está el kit de la cuestión. Entonces, yo he ido haciendo muchas investigaciones. Tengo todo el know-how, que es lo que hace falta para montar la mejor franquicia de la comida rápida saludable. Lo tengo todo, lo único que, el único problema que tengo es el capital, que es donde, donde realmente están las inversores. Me hace falta encontrar a alguien que realmente crea en el producto y que me apoye. Porque las ganas que tengo yo de conseguirlo, de que quede para la historia, esas ganas no hay Dios que me la quite. ¿Y dónde nos podemos contactar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa allá? Pues, mira, muy fácil, tengo la página web, lacasitadalapatata.es. Ahí está mi número de teléfono, ahí está para ponerse en contacto o a través que se puede, tenemos el local en Fuenjirola. Tenemos un local chiquitito que quiero montar el prototipo, porque ya lo tenemos todo estudiado, ya lo tenemos todo diseñado, de montar el prototipo. Y, nada, lo que queremos es intentar ver si alguien se anima, que sería de agradecer, de que puede convertir... Seguro que te salen un montón de inversores, porque el producto ya sabemos que es de calidad. Muchas gracias. Sí, la verdad es que estamos con mucha ilusión y muchísimas ganas de trabajarlo. Y, nada, y sobre todo, nada, esperemos que a ver si estamos este año en la Feria de Marbella y daros un saludo a todos vosotros. Y, nada, animo a la gente, señores, que tengo muchas ganas de trabajar, que tengo muchas ganas de expandirnos, que no quiero que desaparezca la casita de la batata, que es nuestro, es de aquí, de Málaga, de la costa del Sol. Necesitamos vuestra ayuda. O sea, que ponerse en contacto, que estamos a ver. Pues ya sabéis, los productos de calidad hay que apostar por lo nuestro. Y aquí estamos, ¿eh?